Todos los días A esa nave que se llevó el amor mío Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de encontrar algún día A esa nave que se fue sin regresar Y solo pudo dejar mi honda herida Vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor te va, te presento a otro mejor Vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor te va, te presento a otro mejor Vuelvo a navegar en busca de amor Vuelvo a navegar en busca de amor Solo la brisa, el río y mi canoita Estaba triste en esa tarde de sol Al ver mi alma que ya estaba marchita ¿Por qué no pudo alcanzar ese amor? Al ver mi alma que ya estaba marchita ¿Por qué no pudo alcanzar ese amor? Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de encontrar algún día A esa nave que se fue sin regresar Y solo pudo dejarte mi honda herida Vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va, se presenta a otro mejor Cuando un amor se va, se presenta a otro mejor Cuando un amor se va, se presenta a otro mejor A una muerte va, se presenta tu mejor